Cuando Dios ha una palabra, puedes creerla con el alma Porque su fidelidad nunca falla Porque Él no se limita ante humanas circunstancias Y si Él dijo que lo hará, así será Mi trabajo es Él y caminar bajo la fe El de Dios será hacerlo, Él tiene todo el poder Porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan Y aunque los vientos no se presten, con todo eso Él hará Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe El trabajo de Dios es hacerlo, Él sabrá disponer los tiempos Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper la muralla Mi trabajo es creer Cuando Dios se está retando a creer en su palabra A pesar de que en el hoy no ves mañana Es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana Y si Él dijo que lo hará, así será Así será Mi trabajo es ver y caminar bajo la fe El de Dios será hacerlo, Él tiene todo el poder Porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan Y aunque los tiempos no se presten, con todo eso Él lo hará Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe El trabajo de Dios es hacerlo, Él sabrá disponer los tiempos Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper la muralla Mi trabajo es creer Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe El trabajo es creer El trabajo es creer y abrazarme a la fe El trabajo es creer y abrazarme a la fe El trabajo es creer y abrazarme a la fe El trabajo es creer y abrazarme a la fe El trabajo es creer y abrazarme a la fe El trabajo es creer y abrazarme a la fe El trabajo es creer y abrazarme a la fe El trabajo es creer y abrazarme a la fe El trabajo es creer y abrazarme a la fe Mi trabajo es entender